Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción, estamos complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia y justamente le invitamos a conectarse con nosotros, a compartir este live, esta información a cualquiera de sus allegados, a cualquier persona que le pueda interesar el tema que vamos a hablar hoy, muy importante, que es la endometriosis. Justamente esto ocurre, esta enfermedad ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz o el útero crecen en zonas o en otras zonas del cuerpo. Esto puede causar pues varios síntomas como dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos, problemas para quedar embarazada, infertilidad y justamente algunos datos médicos nos dicen que las personas que son más propensas a padecer la endometriosis podrían ser las personas que tienen una madre o hermana con esta enfermedad, si comenzó la menstruación a una edad temprana, si nunca ha tenido hijos o tiene periodos menstruales frecuentes, esto duran siete días o más. Justamente para hablar sobre estos síntomas, vamos a hacerlo hoy, no de la mano de un especialista que justamente siempre nos acompaña, sino de una paciente, de una persona que padece endometriosis, que está luchando pues justamente con esta enfermedad hace mucho tiempo y vamos a conocer su testimonio, cómo ha sido el proceso para ella, cuáles fueron esos síntomas y conocer un poco de primera mano lo que ella ha vivido, para que otras mujeres que están viviendo lo mismo puedan tener pues una orientación y puedan también pues verse reflejadas allí y puedan encontrar también pues un norte en este en este tema. Vamos a darle la bienvenida a nuestra mitad de hoy, ya es Yaritza Flores Morales, es paciente de endometriosis y le agradecemos mucho que esté con nosotros en MSP, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, Yaritza, bueno, gracias por estar con nosotros, yo aquí lo mencioné a grosso modo, pero no es lo mismo hablar de esta enfermedad o definirla que vivirla, entonces justamente está usted aquí para contarnos un poco cuándo se dio cuenta que tenía endometriosis y cómo empezaron esos síntomas, cuándo comenzaron. Pues mira, este, ya desde que yo caí en menstruación, más o menos como a eso de los 12 años, ya yo presentaba fuertes dolores de menstruación, dolores, te digo, bien agudos. Cólicos, fuertes. Muchos cólicos fuertes, me daba mucho calambre en la pared abdominal, mucho calambre y me daba mucho dolor de espalda y nada, estuve así por varios años, con esos dolores, iba al médico, me hacían estudios, y todo salía bien. O sea, aparentemente, pues era parte de la menstruación, era síntomas premenstruales y todas esas cosas. ¿Una niña? ¿Una niña, justamente, en ese momento? Sí, fue bien fuerte. Entonces, luego ya a mis 24 años, más o menos, fue que entonces comencé con unos dolores bien fuertes, ¿verdad? Pélvicos, bien fuertes. Comencé como a vomitar, no toleraba comida, no toleraba nada, iba a los médicos, ellos me chequeaban, me chequeaban, ¿verdad? Este, si era cuestión, ¿verdad? Este, de reflujo o problemas del estómago. Me hacían una serie de, ¿verdad? De estudios y todo salía bien. Sí, todo salía bien. Hasta el nivel de que yo comencé como por un periodo de un mes, mes y medio, que yo entraba y salía del hospital porque era un dolor bien fuerte, el abdomen se me, se me, se me crecía, como uno dice, este, parecía como si se inflamaba. Se inflamaba. Este, también, este, pues no podía, este, o sea, el dolor era bien fuerte, no podía contener las ganas de vomitar, de más como 30 libras. Fue tanto así que los médicos, pues, no entendían qué era lo que me pasaba. Me hacían, pues, este, una serie de estudios, todo salía bien, hasta que el médico determinó que me hicieran una exploratoria, porque realmente el dolor era demasiado fuerte. Ellos me hacían emaray, me hacían CT, me hacían todo, y todo salía bien. Y Arisa, la interrumpo un segundo, ese dolor que usted experimentaba en ese momento, pues, era muy chiquita todavía, pero recuerda si era un dolor que no le permitía ir a clases, o quizás hacía sus actividades normales, la tumbaba en la cama, porque hay personas que no comprenden el dolor para muchas personas, sobre todo en los periodos, ¿no? Pues, mira, sí, el dolor era bien fuerte. Este, casi siempre yo tenía que ponerme una almohada, no podía prácticamente hacer nada en el día, tenía que estar acostada porque el dolor era muy fuerte, y, este, sí, había ocasiones que no podía ir, por lo menos a la escuela, lo que era el primero al segundo día, porque era un dolor bien fuerte. Entonces, este, tomaba de, ¿verdad?, de cuánto medicamento había, este, antiinflamatorios y todo, y el dolor era súper fuerte. Ya después del tercer día, pues, ya el dolor como que, ¿verdad?, bajaba un poco, disminuía, y, pues, entonces ahí, pues, podía hacer mis cosas normalmente. Bueno, ¿y cuándo comenzó, pues, a crecer el problema, digamos, cuando le hicieron ese estudio más profundo, como algo más, más, más puntual, porque los estudios previos que ya le habían hecho no, no arrojaban nada raro. ¿Qué pasó cuando le hicieron el estudio más profundo y qué edad tenía? Pues, mira, tenía 24 años, ellos me hicieron un sete con contraste, ahí se veía como un estrechez del intestino. Ellos pensaban que ese estrechez era debido a lo que se, ¿verdad?, se conoce como Crohn-D.C., que es la enfermedad del intestino. Entonces, a todo esto, ellos, pues, este, lo dieron como que por, ¿verdad?, es Crohn-D.C., y entonces comenzaron a tratarme como Crohn-D.C., me empezaron a dar los medicamentos que se utilizan, este, empecé a tomar hidrocortisona, este, una serie, ¿verdad?, de medicamentos, pues, para el Crohn-D.C., aún así como seguía, ¿verdad?, con esos dolores, porque realmente, pues, todo lo, ¿verdad?, este, no lo podía tolerar, ahí, pues, el médico, pues, decidió, ¿verdad?, este, hacerme la exploratoria, porque realmente ya yo había tenido dos, este, hospitalizaciones previas, este, de varios días hospitalizada para ver, ¿verdad?, cuál era el dolor como tal. Entonces, ahí una vez que ellos, ¿verdad?, este, me hacen la exploratoria, se dan, ¿verdad?, este, y cogen ese tejido que estaba en la pareja abdominal, pues, era, este, tejido endometrial. Cuando ellos envían ese, ¿verdad?, ese tejido a patología, no salió que era Crohn, sino que era endometriosis. La endometriosis me había creado una obstrucción intestinal, me había, este, cogido el intestino y me lo había, ¿verdad?, este, ya estaba casi, como lo dice, estrangulado, este, tenía también parte del apéndice también envuelto, y ellos, pues, entonces, ahí, pues, deciden, pues, hacer, este, ¿verdad?, cortar parte del, del intestino, ¿verdad?, para poder, este, sacar ese tejido, ¿verdad?, del intestino que ya estaba dañado, este, pues, y me hacen como tal, pues, ¿verdad?, la parte del ilium, que es esa parte de ahí que fue donde ellos, ¿verdad?, este, me intervinieron, y luego de ahí, pues, este, pues, nada, me, este, enviaron ese tejido, y ahí fue que me informan que no era Crohn-Disi, que era endometriosis para mí, fue, ¿verdad?, este, bien impactante, ellos mismos se asombraron, incluso, este, con lo que ellos vieron, ¿verdad?, porque a todo esto ellos no, no pensaban de que podía ser endometriosis, y ellos seguían buscando causas y causas hasta que me operaron, que ahí, entonces, este, se dieron, ¿verdad?, cuenta que, que era, este, endometriosis. ¿Y buscó siempre varias opiniones médicas, o siempre, digamos, acudió a su especialista, o, o tuvo varios en el proceso? Pues, mira, en el proceso, yo casi siempre, eh, fui al gastro, ¿verdad?, porque el problema como tal que presentaba mayormente era, este, abdominal, eran dolores bien fuertes, calambre, este, me daba mucho dolor, mucho reflujo, y entonces, pues, inicialmente fui al gastro, este, cuando la tuve la primera hospitalización, ahí, pues, no se encontraba todavía lo que era, cambié a otro gastroenterólogo, ese otro gastroenterólogo volvió a hacerme estudios, y entonces, él es el que decide tomar, ¿verdad?, la decisión de, mira, vamos a hacerte una exploratoria, porque ha rebajado, este, bastante, había rebajado 30 libras, y, y, ¿sabes?, que él me veía que estaba, ¿verdad?, bien débil, y, ¿verdad?, con unos dolores bien intensos, y él, pues, entonces, ahí decide, este, hacerme esa exploratoria, ¿verdad?, cambiarme de médicos, y cambiarme de hospital también, para poder, entonces, este, hacerme la cirugía. Perfecto, de los síntomas que yo mencioné, pues, a grosso modo, al comienzo, eh, le detectaron cuánto, ya dicen que es endometriosis, que es algo, eh, digamos, por, por algún antecedente familiar, o, o, o es algo relacionado con, con, con sus células, digamos, algo hormonal, o, 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 a qué se debe, eh, que usted padecía endometriosis. Pues, mira, que a grosso, pero honestamente, este, pues, no, ¿verdad?, nunca me dijeron el por qué, pues, lo que me decían, ¿verdad?, que era, pues, un, este, pues, una condición, me explicaron, ¿verdad?, cómo era, pero, al, ¿verdad?, al transcurso, ¿verdad?, del tiempo que pasaba, pues, yo tenía otras hermanas, ¿verdad?, este, que también presentaban los mismos síntomas que yo. Entonces, mi mamá, pues, ya como que se alertó, ¿verdad?, y también empezó, ¿verdad?, a chequear a mis otras hermanas, que, de hecho, dos de ellas salieron con endometriosis también, o sea, que entiendo yo que es hereditario, porque una de ellas, ¿verdad?, este, a las dos las operaron, una le hicieron histereotomía total, porque tenía todo pegado, todos los órganos pegados, y la otra, pues, se lo detestaron a tiempo, y, pues, pudieron, ¿verdad?, este, regar con la situación, y, y, pues, este, pudo tener sus hijos como tal, ¿verdad?, pudo tener hijos, en el caso mío, pues, yo no tengo niños, ¿verdad?, debido a la endometriosis, este, porque es bastante avanzada. Bueno, cuéntenos un poco de eso, Yaritza, ¿cómo ha sido ese, ese proceso, ¿no?, pues, para tratar de, de quedar embarazada, de poder concebir, o de ir al médico, digamos, que, ¿qué alternativas ha agotado en esa parte, qué tratamientos le han hecho? Pues, mira, este, he hecho varios tratamientos, este, una vez que ya me encuentran la endometriosis, ¿verdad?, que ya me operan, pues, luego de eso, pues, el médico, pues, este, trata de tratarme la fertilidad, ¿verdad?, para fertilidad, y, pues, este, me hace, este, me somete a estudios de estimulación de ovulación, con medicamentos, me llegué a hacer una inseminación, este, in vitro, no, este, artificial, este, y entonces, ahí, pues, pues, ¿verdad?, este, me hice todo lo que él me, me, ¿verdad?, me ordenó, eh, ninguno de ellos, ¿verdad?, este, salió, este, pudo, ¿verdad?, este, llevarse a cabo, eh, porque no quedé embarazada, este, también ahí me recomendaron también aún para poder hacerme la inseminación in vitro, esa, pues, este, fui entrevista, fui con varios especialistas, para, ¿verdad?, este, ver, ¿verdad?, que ellos me recomendaban cuáles eran sus consejos, ¿verdad?, en relación a mi caso, este, porque ya yo tenía la endometriosis en un estadio número 3, y, pues, ellos, pues, así, pues, me recomendaron este médico, eh, y fui a, me fui a entrevista y todo, pero realmente el costo como tal del in vitro es bastante alto, me salía como aproximadamente unos 12 mil dólares, y, pues, ahí, pues, como que me aguanté un poco y lo dejé, y, pues, no seguí, seguí intentándolo, eh, pues, con pastillas, este, y ver de qué otra manera, ¿verdad?, pues, quedaba embarazada, este, fui, este, también a medicamentos, este, a médicos que brigaban con medicina natural, tomé medicamentos, una vez, este, logré un embarazo, pero, este, aparentemente, pues, lo perdí, no sabía que estaba embarazada, y fue, ¿verdad?, con el tratamiento natural, pero, este, pues, no me, en ningún momento, porque ya para mí, los dolores de la menstruación era normal, y, pues, todas esas cosas, y en ese momento, como que no lo vi, como que podría ser un aborto, ni nada de eso, este, sino que yo fui al médico, él, él le dije los síntomas que estaba teniendo, el sagrado que tenía, los dolores de espalda bien, de espalda bien fuerte, ahí, entonces, que él decide, ¿verdad?, pues, vamos a hacerte una prueba de embarazo, ahí salió que era positiva, pero, este, al parecer, ya, este, había, este, ¿verdad?, este, abortado, cuando ya me habían hecho el estudio, los sonogramas y todo eso, pues, ya el bebé no estaba. Perfecto. Yaritza, en el cuanto a sus periodos, hablemos un poquito cómo, cómo vive en este momento, cada vez que llega el periodo, cuánto duran esos periodos, que de pronto alguna persona que esté escuchándonos, que esté padeciendo lo mismo, se pueda sentir identificada y pueda, pues, acudir de pronto al médico, quizás piense que es normal, y hay muchas personas que no van al médico temprano, como lo hizo usted, sino que dejan avanzar mucho la enfermedad, entonces, ¿cómo son?, como en síntomas. Pues, mira, este, para mí, los dolores de endometriosis es bien fuerte, este, los síntomas es, como te dije, calambre abdominal, este, me da, este, mucha inflamación en el vientre, este, me daban dolores de cabeza bien fuertes, me daban mareos, me daban, este, cólicos intestinales bien fuertes, este, hay veces que me sentía como con debilidad, me sentía como que bien débil los primeros días, la menstruación, este, casi siempre me duraba diez días, que de hecho todavía estoy en diez días, a veces doce, a veces trece días, hay veces que puedo decir que estoy menstruando prácticamente todo el mes hasta que me llegue al otro periodo, mayormente son manchas, este, que casi siempre tengo hasta el otro periodo, pero son, ¿verdad?, es algo incómodo, porque uno está todo el tiempo, ¿verdad?, este, ¿verdad?, en menstruación es difícil, y realmente, este, es bien duro, porque, este, por lo menos los primeros dos, tres días de la menstruación son bien incapacitantes, hay veces que los mismos dolores, pues, no me permiten llegar hasta mi trabajo, porque realmente el dolor es muy fuerte, tengo que quedarme, tomarme medicamentos para poder aliviar el dolor, y es incómodo, porque, pues, muchas veces los patronos no entienden, ¿verdad?, esta condición como tal de endometriosis, a lo mejor, ¿verdad?, piensan que, pues, es que uno quiere faltar al trabajo, este, y realmente es un dolor que no puede llegar, porque también cuando uno está en lugares fríos, este, es fuerte, el dolor como que tú lo sientes más fuerte, y yo trabajo en hospitales, y realmente es bien difícil cuando uno está en esos primeros días, porque uno lo que quiere es descansar, y realmente uno no puede, de verdad, yo no puedo ir al trabajo en esos días, porque el dolor es muy fuerte, me coge la pierna, me coge la espalda, este, o sea, estoy con muchos cólicos intestinales, que usualmente tengo que estar todo el tiempo en esos días, ¿verdad?, en el baño, es bien difícil, y es incómodo, ¿verdad?, también, uno cuando trabaja, la verdad, estar en esa situación, porque es, verdad, un poco difícil. Cuéntenos en qué trabaja Yaritza, dice que trabaja en hospitales, un poco de lo que hace normalmente, y por qué nos dice que quizás ha tenido problemas cuando, cuando esto le pasa, ¿qué le dicen? Y muchas veces cuando uno está así, pero, verdad, pues, uno tiene que muchas veces faltar casi, verdad, una vez al mes, dependiendo, verdad, cuando me cae el periodo, y es un poquito difícil, este, y pues, en ocasiones, pues, yo digo que a veces como que no se comprende, porque a veces, pues, pueden pensar de que realmente es que, ¿verdad?, uno quiere faltar, como le había mencionado, y realmente es porque el dolor es incapacitante, y a veces uno, pues, trata, ¿verdad?, de no querer faltar, pero hay veces que realmente el cuerpo, y no lo, así no me lo permite, como tal. Como yo lo decía al comienzo, no es lo mismo hablar de esta enfermedad con términos, con definiciones, que vivirla, que experimentar todos esos síntomas cada mes, ¿sí? Y incluso que, sí, son síntomas que comenzaron desde que era una niña, entonces, es algo que ha sido continuo en su vida, y que ha tenido que enfrentar. En este momento estás con medicamento, Yaritza, ¿cómo ha sido el tratamiento ahora en casa, digamos, este último año que ha sido atípico, ¿cómo han sido los controles que tienes con el médico en este tema? Me mencionaste también que habían algunos problemas con tu intestino, ¿cómo están el tema de órganos? ¿Qué te ha dicho el médico? Pues, mira, ahora mismo, realmente, no estoy en tratamiento actualmente, porque, ¿verdad?, he estado en una serie de tratamientos anteriores, y realmente no me ha ido bien con el tratamiento, he pasado, ¿verdad?, por una serie, ¿verdad?, de defectos secundarios de muchos de ellos, y, pues, decidí, pues, no seguir con los tratamientos. Sí sigo yendo al médico, sí me sigo tratando, me hago mi, ¿verdad?, mi estudio, mi todo anual, como se supone que se haga, y, y nada, este, estuve mucho tiempo en tratamiento de Lupron, que es un tratamiento bien fuerte, utilizado para la endometriosis, y me dio muchos efectos secundarios, y realmente, pues, ahora mismo no estoy tomando nada, este, solamente, ¿verdad?, sigo con mis rutinas normales, sí, en estos últimos años, este, tuve una situación, porque tuve un problema en una de mis trompas, yo tengo, una de mis trompas las tengo prácticamente obstruidas, pero es debido a las adherencias por cirugía, este, y por endometriosis, esa, este, trompa, este, lo que se le dice a un hidrosalpin, o se conoce como hidrosalpin, este, había, ¿verdad?, estaba bien inflamada, y, este, no hace mucho, pues, estuve que hacerme una serie de estudios, ¿verdad?, para saber, este, ¿verdad?, es cómo estaba la trompa y todas esas cositas, pero gracias al señor, después, la última, este estudio que me hicieron, lo de la trompa, pues, no se reflejó como tal en el MRI que me hicieron, con contraste, me había salido sí en el CT, pero en el MRI no me salió, y, pues, hasta el momento, sigo, ¿verdad?, con ese problema de la trompa, tengo esa área todavía pegada, ¿verdad?, debido a las adherencias, todas estas cosas, y, pues, no me he sometido a más tratamientos por el momento. Perfecto, ¿y cuál sería ese paso a seguir, Yaritza?, ¿cuál es el llamado que quisieras para continuar con algún tratamiento, quizás que te permita, pues, el tema de concebir, o tratarte un poco más el tema de la endometriosis, sabemos que no hay cura, pero sí se pueden tratar de muchas formas. Pues, mira, sí, el médico me ha hablado de diferentes, ¿verdad?, tratamientos que no son, ¿verdad?, tan fuertes como lo que ya yo he estado, me ha mencionado, este, pues, este, mucho, este ejemplo, me estuvo hablando de lo que le conocen como el COI, este, lo del Milena, yo creo que es que se llama ese, ese, el COI, y entonces me habló de eso que también ayuda, este, mucho para la endometriosis, este, y que tampoco, ¿verdad?, tiene muchos efectos secundarios, que me habló de eso, me habló también de la deproprovera, este, me habló también, este, de, pues, por el sangrado que, este, tengo, que son bastante, ¿verdad?, este, tensas mis menstruaciones, me había hablado también, este, de hacerme un raspe, para, ¿verdad?, este, tratar de que esos sangrados, ¿verdad?, pues, mejoren, este, y en cuestión de lo de la fertilidad, este, me ha preguntado, pues, muchas cosas que si deseo nuevamente intentar lo de la inseminación artificial, este, no le, no le, ¿verdad?, no he todavía tomado alguna decisión al respecto, este, lo, ¿verdad?, he estado pensando, este, una serie de cosas y, pues, lo he dejado, como uno dice, así, pero, este, sí, este, el, cada vez que voy, pues, siempre me da, este, buenas alternativas, es cuestión de, ¿verdad?, tomar la que es más adecuada, ¿verdad?, según la condición, que luego uno tiene, ¿verdad?, este, que pensar, y siempre, este, chequearse, que es lo más importante, y, este, por lo menos, este, los niños, mayormente, las niñas, ¿verdad?, que caen por primera vez, muchas veces comienzan con ciertos síntomas, que es importante también de que los padres, este, estén pendientes, ¿verdad?, de esos síntomas de los menores, este, porque realmente a veces piensan que son changuerías, o ese es dolor, eso se te va a quitar, y muchas veces. Es normal. Sí, lo normal, y realmente, yo te puedo decir, yo he aconsejado a muchas personas que yo conozco, este, amistades, que, este, han, este, ¿verdad?, chequeado a sus hijas, la han llevado a médico y han salido por la condición, o sea, que realmente es algo que hay que, ¿verdad?, tomar conciencia y buscar información, buscar el mejor médico que pueda tratar la condición, para, ¿verdad?, este, poder verse, salir adelante. Este, yo sé que se puede, ¿verdad?, es difícil, pero se puede lograr, este, ¿verdad?, con tratamientos y buenos médicos. Claro que sí, ¿no?, y qué importante lo que, lo que menciona Yaritza, porque incluso hay casos de endometriosis muy, muy atípicos en que no hay síntomas, en los que no hay síntomas, simplemente hay que ir a chequearse, justamente, esa es, esa es la clave, y justamente ese es el llamado que hacemos siempre en estos espacios, que no dejen ir al médico para después. A veces las personas, y justamente ahorita en pandemia, no quieren acudir al médico porque les da miedo, el tema de los contagios, bueno, todo este tema, pero hay que ir a chequeos, no hay que dejar eso para última hora, no hay que dejarlo para cuando ya eso está avanzado, no hay que hacer, hay que tratarse a tiempo. Entonces, qué importante que una persona que, que, que padece la enfermedad, que ha ido a sus controles, que ha sido, pues, minuciosa con ese tema, juiciosa, ha ido a sus, a sus controles médicos, también lo pueda decir y hacer este llamado. Hablabas de efectos secundarios, Yaritza, con algunos de los tratamientos que tú dices, ¿cuáles fueron? Para, para tener un poco de. Lo menos mayormente fue con el la Lupron, yo estuve por varios periodos, ¿verdad? Este, este, con ese tratamiento de Lupron por seis meses, lo estuve en diferentes años, ¿verdad? Que estuve tratándome porque, pues, la condición se me agudizaba y, pues, estuve, he tenido ya tres cirugías y en cada cirugía, pues, me daban ese tratamiento. En mi última cirugía, este, la Lupron, ¿verdad? Este, me, me, me daba mucho estado de ánimo, me cambiaba mucho el estado de ánimo. Entonces, este, me dio una depresión bien fuerte, este, a nivel de que, este, tuve que buscar ayuda profesional porque realmente fue bien fuerte y, eh, me sentía, este, me daban muchos sopocones que obviamente son parte de los efectos. Este, ahora mismo, este, la Lupron me ha dejado muchos dolores en los huesos, este, me da mucho dolor en las manos, este, mucho dolor en la espalda, muchos desgastes porque me han hecho estudios, porque me daban mucho esfuerzo y eso es debido, ¿verdad? A esos mismos tratamientos de la Lupron. Y, y, pues, debido a todo eso, ¿verdad? Como estuve tanto tiempo utilizando ese medicamento, ahora es que veo los efectos secundarios bien fuertes en mí, en mi cuerpo. Este, y por eso es que digo que al, ¿verdad? Al ver todos esos efectos, pues, decidí, ¿verdad? Y en la última cirugía que tuve, ahí, pues, el médico me lo tuvo que eliminar, me tuvo que terminar, este, eliminar el tratamiento por la depresión que me dio. Y entonces, ahí, pues, este, el médico me dijo, pues, que no me la iba a dar más y que, pues, íbamos a buscar otras alternativas, ¿verdad? Para poder tratar la condición. Porque para mí fue bien fuerte, era lo pronto. O sea, a ver, es, es un medicamento bien fuerte. Perfecto. Yaritza, le agradecemos de verdad infinitamente, pues, toda esta información que nos has dado, a todas las personas que nos están escuchando, que padecen endometriosis o que tienen algún familiar o amigo, que los, o la amiga que lo puede estar padeciendo, también para que se conecten y compartan información. Yaritza, mi gracias por, por el tiempo, por haber estado en este espacio, contándonos tu testimonio, y pues, esperamos que mejore muy, muy significativamente tu vida y tu condición, y que puedas lograr todo lo que desees. Ok, muchas gracias a mí por la oportunidad. Bueno, a ustedes también, gracias por haberse conectado con nosotros, y bueno, les invitamos a compartir una vez más esta información, estamos en todas las redes sociales, recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.